hola a todos bienvenidos una vez más a kahuna long play hoy les traigo yakuza like a dragon un juego completamente nuevo que acaba de salir de hecho cuando estoy grabando esto todavía ni siquiera ha salido al mercado la distribuidora me lo mandó antes así que muchas gracias por permitirme probarlo antes de su salida y estoy bastante contento de poderles traer este juego al canal me gusta bastante la saga yakuza les traje por aquí por completo el yakuza kiwami 2 hace un tiempo también estamos jugando el yakuza kiwami 1 les traje por aquí el judgment ya les he traído tres juegos de la saga yakuza al canal y este sería el cuarto que se es un reboot se llama yakuza laka dragon no se llama yakuza 7 porque los personajes son distintos y las mecánicas jugables son distintas ahora los van a ver qué qué yakuza hasta ahora siempre ha sido una especie de action rpg con muchas peleas callejeras y demás pero ahora se convirtió en un jrpg más por turno vale esa que es que también un poco se ha pasó de ser una especie de gran tif auto a una especie de dragon quest o final fantasy suena bastante loco hubo gente dividida opiniones divididas entre si eso era buena idea ahora mala a mí personalmente me gusta bastante la idea tengo muchas ganas de jugarlo y me lo tomo como una nueva entrega de yakuza una nueva entrada en la nueva generación y por qué no cambiar el estilo hay chorrocientos otros yakuzas a los que se puede jugar con el estilo clásico y quizás una novedad le venga bien para reiniciar un poco la saga personalmente creo que es una saga bastante infravalorada en occidente en japón triunfa mucho pero aquí en europa por ejemplo la gente no la conoce mucho en parte porque casi ninguno de los juegos ha venido traducido al español solo han estado en inglés pero este está en español y el judgment también salió en español o sea que estamos viendo por parte de sega intención de que llega más público y pues ojalá que le guste a la gente vamos a empezarlo mi intención es traerles el juego completo al canal pero por lo pronto vamos a jugar una primera partida y ver qué pecs con jacuzza like a dragon este juego como ven aquí pone playstation 4 va a salir para para intergeneracional no gracias por tu apoyo a ryuga gottuku studio toma este regalo de nuestra parte botiquín legendario no sé por qué me dieron eso si por jugarlo de forma anticipada o por jugarlo o por tener partidas guardadas de jacuzza de los otros jacuzza en la play cacarra de chacuza de los jacuzza de los shijos de los jacuzza que en el campo no el slot de la escuela muy contentos a la que nos ayudara de ver con el concepto en el campo del este juego cada vez hemos hablado en la playa de un espacio donde viven con estos muertos y un grupo de competidores. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál era la abuso? Porque esta palabra, ¿vale? y en 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 y y y y y ¡Gracias! 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 Me ha sido usted ¡Otú! ¡Gracias! 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 ¿Verdad Black Summer? ¿Verdad groups así? ¿Verdad? ¿Y ustedes ort ngo Oldppa? En el lugar que yo más allá無idado. ¿Verdad? Suаюсь. ¡Gracias, 3 rios. Pero si me haces un arma de arma de arma, me parece que es una vez más grande. Por eso, hoy vamos a hacer un trabajo de la ciudad de Yoko Hama. ¿Vale? Sí. Me puso mejor todavía. ¡Gracias! pues muy bien comida china pero les recuerdo que seguimos en japón vale y si la geisha de la obra de teatro era un hombre resulta que era un hombre en realidad el actor chos las comidas como se ve que hambre y yo a dieta tengo las voces en japonés vale me gusta jugar estos juegos con voces en japonés aunque también están en inglés cuidado no irá a pasar algo malo no se trascala más heavy se trascaba la más heavy flipa se voy a venir ok 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 chayo que pasada tío como se ve parece una película mejor que una película porque está súper bien animado me flipa me flipa este juego que no es todo bueno ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Quieres! Vale, empezamos a jugar. Ah, la emoción de la casa. Muévete por la ciudad sin chocarte con los obstáculos, siguiendo los comandos indicados para alcanzar a tu objetivo. El medidor de distancia indica hasta dónde debe llegar el objetivo antes de que lo pierda. Vale, que no se juega como siempre. ¿Sabes? Estamos en Kamurocho. Si son fans de la saga Yakuza, deberían saber ya... ¡Uépale! Les debería sonar Kamurocho, ¿no? Es una zona de... Japón, si no me equivoco Tokio. ¿Puedo estarme equivocando? Creo que no. Kamurocho. Por lo menos todos los Yakuza son aquí en Kamurocho. Y creo que es una zona real, ¿eh? Pero esto de ir por las calles así, con esta vista tipo... ¿What? Vale. Con una vista tipo Temple Run. Bueno, es una zona real. Es una zona real. ¡Ah! 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 ¿UVHS? ¡Ah! 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 esta noche venga a partirnos la madre a putas y bueno ya le digo este juego se puede jugar así yo llevo a jugar como siempre pero me acabo de acordar de que no no se juega como siempre dice en la esquina inferior en la esquina superior ataque, mantener el E1 ¿cómo? ataque le estaba dando la X que no era pensando que estaba jugando con el mando XBOX siempre me confundo bueno si vuelves a seleccionar ataque antes de que se levante el ataque normal del personaje se convertirá en un ataque oportuno bueno es menos por turnos de lo que me imaginaba el medidor rojo de la parte derecha muestra la energía o puntos de salud si los PS de Kazuga llegan a cero perderás el combate puedes recuperar PS con objetos ¿por qué no aprovechas y te comes un onigiri? la próxima vez que estés en apuros cualquier sabor si me encantan los onigiris tío me encantan los onigiris esto es como comerte una poción en el Final Fantasy elige guardia para que Kazuga se defienda hasta el próximo turno esto reducirá el daño que sufras y te protegerá del sangrado y el aturdimiento si crees que el siguiente ataque del enemigo será poderoso puede que la defensa sea la mejor opción es una idea guardia Ushio ataca con esto acaba el tutorial dale una lección a Ushio ah y una cosa más si hay algo como una bicicleta las famosas bicicletas o una señal de tráfico el ataque normal se convertirá en un ataque de arma vale no puedo moverme como ven la acción está detenida o eso creo no veo no veo un contador de tiempo como por ejemplo hoy en los Final Fantasy para saber si se te está acabando el turno o no no parece que hayan nos iremos nos iremos acostumbrando a este nuevo método dinero experiencia y experiencia laboral aumenta los puntos de salud los puntos mágicos what espéame curación aumenta en 4 puño tenaz aprendimos pues si todo un JRPG de Yakuza está muy guapo esa creo que puede salir bien Ichiban Kazuga de la familia Arakawa filial del Mitsuo Yasumura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué guapo, tío! ¡Los diseños de los personajes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿A dónde te quedaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sacos fue destino de las ganas! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Mis! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡La lại! ¡No me lo he hecho! 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 Una de las cosas que me gusta de la saga Yakuza es que aprendo un montón de cosas de Japón, eh. Se aprende muchísimo. ¡No! ¡Señor de la cara se cubre todo! ¡No se me gusta demasiado! ¡No se te pudo ver que sea! ¡No, señorita! ¡ESCUSHETA a la pregunta! ¡ESCUSHETA a la pregunta! ¡Es процento! ¡No se nos vea una vez que no lo que sea un destino aún�만! ¡Se vea una cara a la que puedas ver la cara! ¡Oh, esas cosas! ¿Qué es lo que ha pasado antes? No es un problema, pero no hay que hacer el trabajo de enemigo. De hecho, no es lo que haces, pero no es lo que haces. ¿Qué es lo que haces conmigo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que haces conmigo? Siempre es un gran juego, si que un maldito se vuelve a solucionar por el lado de la cabeza. ¿Dragon Quest? ¡Uuuh! ¿En serio es un juego? ¿De qué tipo de draconias le gustan? ¡Cantando! ¡De verdad! ¡Es un juego de la adrenalina! ¡Suscríbete! ¡Es un juego! ¡Nos somos Jaxas! ¡Mira siempre! ¡Se ha llegado a que os llegue a por él! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¿Eso era el dragón? 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 Bueno, por eso es lo que hay ahora mismo Pero, Kasuga es la única persona Es una persona que ha enseñado Tokio y Y Yuki ¿Eso es el dragón? ¿Eso es el dragón? ¿Eso era el dragón? ¿Eso era el dragón? ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Cuidado! ¡Aquí está! Ah, yo creo que ¿Es el dragón? Bueno, me voy a dar este dinero, ¿verdad? Si, si terminamos, vamos a ir a la tabacoa. Bien. ¡Hola, Inchi! Mi padre de Takeo. ¿Está bien? Gracias por su felicidad. No, no, no. Mi padre de Takeo, mi padre de Takeo, que estaba buscando tu cosa. Quiero venir a la casa. ¿Mi padre de Takeo? ¿Qué es lo que me parece? No, no, no. Por lo tanto, me he explicado. Mi padre de Takeo, que estaba en una cosa que me quedó en una cosa. Bueno, me imagino que si son de la vieja escuela, seguro que ya han notado algunas similitudes con Shenmue, por ejemplo. Que también es de Sega. Eh... Son juegos parecidos. Es como... Y para el que no conozca esta saga, que no se preocupe porque es un perfecto juego para iniciarse. En vez de jugar con Ryu, vamos a jugar con un personaje nuevo. Que no es este, creo. No es este con el que estamos jugando. A ver, Takeochi. No es este, eh. Es otro. Creo. Con muchos pelos. No estoy seguro. Pero... Por lo que he visto en las imágenes del juego... Parece que el protagonista era otro. Pero ahora mismo estoy un poco confundido. Igual sí que es este, no sé. Vamos a llegar aquí al bar este. Ja. Syntax Error. Se llama el bar. Bar Retro. Ya. No, Iti. Yo he esperaba que entreguen la noche. De acuerdo. Se encuentran conmigo. Pues, vamos a hablar. Es estaris en la tarde. Es un par de media. ¿Quién a mi? No puedo ver que esté anche el tronco. Ayudar o regañar Ayudar Amabilidad nivel más uno Personalidad de Kazuga Vale Pasión, confianza, carisma, amabilidad, intelecto y estilo Qué curioso ¿Qué? 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 Bueno, esto así de primeras puede parecer bastante cómico y tiene bastante humor. La saga Yakuza siempre ha tenido humor, pero también tiene momentos bastante dramáticos. No se crean que todo es hiki jaja, es una mezcla. Ya. ¡Eh! ¡Eh! Tío. ¡Oye! ¡Ah! Me está resultando curioso jugar un Yakuza así en español, aparte del Judgment, pero no hay mucho, solo el Judgment es este, que yo sepa. Cada vez que vamos a pelear, siento que voy a pelear como de costumbre, se me parece el juego típico de Yakuza, pero no, después recuerdo que estamos así en el rollo este por turno y dice que la guardia es perfecta y le doy a cubrir justo cuando, bueno nos estamos acostumbrando, ahora es mi primer día y estamos jugando bien, pero se dan cuenta que hay vándalos y luego está la Yakuza, no es lo mismo, la mafia es la mafia y los matones buenos zapatos tiene, eh, Ichi. Tomara, yo no sé ¿Vale? No creo que tenga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Qué pasa? ¡Ridículo! ¡Qué fácil! ¿A lo grande que es? Nuevo nivel. Cuándo se acostumbra el dinero. ¡Te hecha! ¡Te hecha! ¡Qué pesca! ¡Pero, pero... ¡Me pierden! ¡Que será la casita! ¡Para que escondería! ¡Para me lo agradezco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Mari! ¡Mari! ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay dinero? ¡Mari! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si se oye mal, les pido disculpas, ¿vale? Lo intentaré solucionar para la próxima. Gracias. 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 Inyecciones de adrenalina. Esa. No te irees a morir. No te irees a morir. Llevar al corazón. Qué carnal. Capaz. Cara se pone de pie y todo y puede caminar. Que desaparecido. Esa que es mi inf fråga. Vamos. Ahora camina. Cuando le vuelva a hacer falta me lo cargo al hombro. No dicen nada, ni buenos días, ni buenas noches, ni nada. Bueno, que estuviera en una silla no quiere decir que fuera inválido. Simplemente, probablemente porque esté enfermo o débil o lo que sea. Pero miren como sí puede caminar. ¿Y estas quiénes son? Loomis. Hey, ¿está bien tu cuerpo? Me sorprendió. Hey, ¿y tú? Ah, sí, más rápido. ¿Más rápido? ¿Más rápido? No. Antes, solo llegaste a otro lugar. Eso es lo que hoy es mi cumpleaños. Espera. ¿La novia de este tío es una plumi? No. 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 Noä Game, no. 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 No hepodemos. ¿De verdad que Masato se ha curado? Bueno, es complicado Vaya, entonces va a dejar de ser un ciervo Idiota, no soy ningún ciervo Este trabajo es importante Pero el señor Masato no es un civil ¿Por qué iba a necesitar que lo siga un jacuzzi como usted? Nadie te ha preguntado ¿Dónde está Yumeno? Lo siento, pero seguro que lo encuentra más rápido Si lo busca usted mismo ¿Así es como tratas a tus mejores clientes? ¿Tú sabes la de botellas que compramos la semana pasada por Navidad? Técnicamente fue Masato Quien las pidió, no usted, ¿no? Ah, venga ya, está bien, la buscaré yo Bueno, vale, perfecto El timing muy correcto Voy a dejar esto por aquí Vamos a guardar la partida ¿Dragon Kart? ¿Qué es eso? Y les adelanto que, bueno Lo que han visto está bien Pero también les digo que es un juego Que se desarrolla lentamente Suelen ser juegos muy largos, de unas 40 horas Así que Si quieren un juego muy Súper corto No es este su juego Y si quieren un juego que a lo mejor vaya muy rápido Tampoco Este es un juego que se toma su tiempo Para absolutamente todo Y a los que no gusta, no gusta así Pero bueno, les aviso de que esta serie seguramente tenga bastantes capítulos O capítulos bastante largos Porque es un juego considerablemente largo No voy a dar mis primeras impresiones todavía A pesar de haber jugado unos 50 minutitos Quiero esperar un poco más Pero por ahora me parece muy Muy Yakuza Como todos los demás Yakuza Lo único que veo que cambia es el sistema de combate Y no tanto Así que me parece que sí Que es un Yakuza como otro cualquiera Lo único es un poco diferente el combate Pero totalmente fiel a la saga No me parece distinto Así que gente Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Y hasta la próxima